Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar en este momento de las polémicas declaraciones de Gerardo Blight. Sí, vamos a hablar sobre qué pasó con el diálogo de México y la presencia de Camila Fabri en las negociaciones. Tras el primer acuerdo, después de la reanudación del diálogo entre delegados de la dictadura madurista y de la plataforma unitaria de Venezuela, el coordinador del grupo opositor Gerardo Blight dio sus propias impresiones sobre el asunto ocurrido en la Ciudad de México. Muchas de sus opiniones emitidas en una entrevista para Unión Radio podrían tener cola, Blight criticó a quienes sostienen que no hay adelantos en materia de derechos humanos. También fue consultado sobre la presencia de la ex modelo italiana prófuga de la justicia Camila Fabri, esposa del corrupto Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, que se hizo presente a la negociación. Este sábado, el régimen usurpador y criminal de Nicolás Maduro y la oposición suscribieron un acuerdo para crear un fondo manejado por las Naciones Unidas, entre comillas, que servirá para atender la crisis social del país. Casi inmediatamente después de la firma del acuerdo, el Departamento del Tesoro emitió también una ampliación parcial a la licencia de operación de Chevron en Venezuela. Esto le va a permitir a la firma petrolera durante seis meses vender y exportar productos solamente hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la licencia es clara de prohibir pagos de impuestos a las autoridades venezolanas ni tampoco dividendos a PDVSA. Aclaro, si se le va a permitir pago al capital de PDVSA. No ganancias, pago al capital. Saco tanto barriles y da costo de barriles tanto, ese dinero sí se le va a pagar a PDVSA, a PDVSA. Aunque Nicolás Maduro es el que maneja la chequera de PDVSA, así que saquen cuentas. Dag Nylander, mediador de Noruega, advirtió que en el caso de que cualquiera de las partes tome medidas unilaterales que modifique dicho acuerdo, el acuerdo se invalida automáticamente. Sin embargo, las delegaciones podrían realizar acuerdos anexos a lo general siempre que se hayan debatido con anterioridad. El facilitador reiteró que las Naciones Unidas apoyará la implementación del fondo. También dijo que los representantes de ambas partes serán quienes conformen un grupo de veedores para darle seguimiento a dichos proyectos. En una rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo social, Gerardo Blight dijo que ahora centrarán sus esfuerzos para conseguir las condiciones políticas para lograr el cambio de modelo político en Venezuela. Sin embargo, dijo no saber el monto concreto del fondo que fue anunciado, y sólo agregó que los proyectos se llevarán a cabo en un laxo de tres años. Al iniciar esta semana, y ya en Venezuela, Gerardo Blight afirmó que después del primer paso dado en México, ahora van a profundizar en otros temas, en muchos temas, refiriéndose al clamor popular sobre la falta de acuerdos visibles en materia de derechos humanos. Recuerden que en este acuerdo no hubo liberación de un solo preso político. Estos temas incluyen, por ejemplo, derechos humanos, los presos políticos, dice Gerardo Blight. Luego señaló a quienes criticaron el acuerdo donde no se dio ni una sola liberación de presos políticos, o otros avances en materia de derechos humanos, dijo lo siguiente. Díganme, todo lo que dicen, bueno, no hubo liberación de presos políticos. ¿Cuál escenario podríamos tener si no hay una negociación andando para abogar por la liberación de nuestros presos políticos? ¿Cuál escenario podríamos tener para abogar por el cese de las persecuciones? ¿Cuál escenario o cuál herramienta podríamos tener aparte de la denuncia de decir las cosas con mucha fuerza en algunas redes? Yo digo, ¿cuál herramienta? Si tienen una herramienta distinta, bienvenida sea. Los que creemos en este proceso de negociación lo estamos planteando allí en esa mesa, refiriéndose a lo de México. Aquí yo abro un paréntesis. Este personaje está diciendo que no hablaron de liberación de presos políticos ni de otro tema porque simplemente no estaban dadas las condiciones. O sea, lo único que se planteó dentro de las condiciones para lo que se había una herramienta para hablar era de plata, de la liberación de los 5 mil millones de dólares. No era otra. Para esa se había herramienta. Pregunto, ¿va a haber herramienta en la próxima reunión? ¿Que se va a realizar dentro de 15 días? ¿Va a haber herramienta? ¿O se van a reunir a hablar de qué? ¿De la mortalidad del cangrejo? ¿De qué van a hablar en la próxima reunión? Si este no era el momento propicio de exigir, bueno, nosotros le firmamos la liberación de los 5 mil millones, pero libérenos siempre a esos políticos. Ah, si este era el momento, ¿por qué no lo hicieron? Ahora, ¿con qué medida de presión van a la próxima si ya le liberaron 5 mil millones? ¿El régimen los va a reunir solamente cuando necesite más capital? ¿La única herramienta es la plata? Pregunto yo. Déjenme ustedes en los comentarios lo que piensan de esto. Blay también respondió a las críticas de los sectores opositores por permitir la presencia de Camila Fabri, una prófuga de la justicia italiana, en las negociaciones de México. En la misma entrevista para Unión Radio, Blay razonó, escuchen, como normal la presencia de Camila Fabri, debido a lo siguiente, escuchen lo que dijo, del lado nuestro también hay gente que no es potable para ellos, pero tragan y negocian con nosotros. ¿Ah? Tragan y negocian con nosotros. A inicio de septiembre se conoció que la futura presencia de Fabri en la delegación chavista. La inclusión de la ex modelo prófuga de la justicia fue una de las pocas cosas que acordaron las partes desde la última reunión en mayo. Desde la extradición a Estados Unidos de Ale Saab, Camila Fabri permanece en Caracas, bajo la protección y vigilancia dura del régimen madurista. La italiana, nombrada como defensora de derechos humanos por el régimen dictatorial de Venezuela, es prófuga de la justicia de su país. En Italia se la investiga por corrupción y lavado de dinero, vinculado a los negocios del empresario barranquillero preso en la Florida, testaferro de Nicolás Maduro. ¿A usted le parece lógica la respuesta? No es que sí. Dentro de nuestra gente también hay gente que los demás no quieren. Y bueno, nosotros nos sentamos y comemos con ellos. ¿Cuál es el problema? ¿Usted cree que esa es la respuesta? ¿Usted cree que Venezuela se merece esa respuesta? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, por favor. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Dedito arriba si quieres apoyar el trabajo que estoy haciendo. Y, sobre todas las cosas, recuerda que si quieres ganar dinero estudiando desde casa, aprendiendo un arte, el tiempo es ya, el tiempo es ahora. En la descripción de este video te voy a dejar dos enlaces. Sígueme en TikTok como Escuela para Millonarios. Sígueme en TikTok como Filósofo777USA. Y también te recuerdo que me puedes seguir en Facebook en mi fanpage de Escuela para Millonarios. El enlace también está en la descripción de este video. Bendiciones para todas y todos. Un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho. Y recuerda que pa'lante, España.